Un encuentro cercano con extraterrestres. Con tantos planetas en el espacio, debe haber otros con formas de vida diferentes a los de la Tierra. No sabemos cómo son, claro, porque nadie en este mundo los ha visto. Sin embargo, sabemos que no lucen así, porque él es Sniff, uno de los amigos de Mobbin. ¡Ah! ¡Aléjate! ¡Déjame en paz! Parece que el rumor era cierto ¿De qué rumor hablas? Que estamos a punto de ser invadidos por ser este espacio Dios, ¿quieres decir que esa cosa que me persiguió podría ser un extraterrestre? Así es Oh, vaya, pensé que solo me quería a mí No creo que seas tan importante para ellos, Sniff Pero supongo que nunca se sabe, ¿no? En este libro dice que los seres del espacio son muy amables, pacíficos y que jamás nos invadirían Parece que son muy felices donde están Vaya, ¿no? Es un libro muy científico Definitivamente me estaba atacando a mí, papá, no me cabe duda Tal vez sea una civilización de otro planeta, Sniff Solo tenían hambre ¿Eh? Pero el inspector me dijo que estábamos siendo invadidos por seres del espacio Él debería saberlo Tal vez esté exagerando Me pregunto cómo serán ¿Por qué no vienes a ayudarme en el jardín? Nunca se sabe, podríamos ver uno Mamá, espérame Mamá, ¿qué es eso? No lo sé, pero estoy segura de que no es un vegetal Parece un plato volador Me pregunto si hay alienígenas adentro Podrían estar heridos, mamá Echemos un vistazo Creo que hay algo allí Qué extraño ¿Qué será esto? Es parecido a una radio, ¿no? Sí, una radio alienígena ¿Crees que haya alguien ahí dentro, Momin? ¿Hay alguien allí? Parece que lo abandonaron Está haciendo un ruido extraño Bien, yo no creo que pueda volver a volar Podríamos repararlo Tendrías que saber sobre platos voladores Papá podría hacerlo No creo que los platos voladores te iban a hacer tanto ruido ¿Y tu, Momin? No lo creo No sé mucho sobre platos voladores Parece una situación extraña Como si lo hubiesen programado para explotar para que nadie lo robe Porque quieren mantener en secreto el diseño ¿Crees que explotará? No estoy seguro, mamá Pero deberíamos alejarnos por si acaso Por eso está vacío Pero no te vio aterrizar sobre los espárragos Yo me llevaré la radio No creo que falte mucho, mamá No, no tardará No, 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 no ¿Desapareció? Bendita sea El libro de papá decía que podían ser una forma de vida muy avanzada No hay nada que demuestre que estuvo aquí Excepto el agujero en el suelo Y este aparato ¿Es una radio, papá? No lo sé Se parece un poco Intentemos presionar estos botones El rojo primero Papá, ¿dónde estás? Aquí estoy, Moomin Ahora me pregunto qué sucederá si presiono este Pues lo siento Pero me temo que yo tampoco te veo, querido ¿Qué? Oh, ya veo Presionas el botón rojo y te vuelves invisible ¡Qué máquina fascinante! Papá, prefiero verte, querido Por supuesto que sí Ahora probemos el amarillo ¿Ahora puedes verme? No, papá Qué extraño ¿Quieres que lo intente yo? Sí, por favor Listo, ya está Oh, papá Es una máquina muy peligrosa No quiero desaparecer más No es una experiencia agradable No, querido No me gustó que desaparecieras Debemos guardarla en un sitio seguro, mamá Donde no la encuentren los niños Sí, querido ¡Moomin! Snorquita ¿Qué demonios sucede? Hay una criatura extraña ¿Criatura extraña? Creo que es un alienígeno ¿Parece una babosa? No, para nada Pequeñita lo está vigilando ¡Vamos! 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 ¿A dónde va, papá Moomin? Yo, a ningún lado en especial ¡Papá Moomin! ¡Aguarde! Debo hacerle un par de preguntas ¿Te verás, inspector? Me dijeron que un plato volador aterrizó en su jardín Pero lo único que veo es un pozo ¿Dónde está? ¿Qué hicieron con el plato? Nada ¿Pero dónde está? Ahora no está allí Estaba allí, pero desapareció ¿Desapareció? Sí, así es ¿Cuánto dices que desapareció? ¿Quieres decir que salió volando? No, simplemente hizo ¡puf! Y listo Moomin también lo vio Muy extraño Sí lo fue ¿Por casualidad se vio algún alienígeno a bordo? No ¿Están diciendo la verdad? ¡Claro! ¿Por qué voy a mentirle? No puedo pensar en un motivo Lo siento, pero me preocupa que los alienígenos invadan el Valle Moomin Sí lo es ¿Podemos irnos? Por supuesto A propósito, ¿a dónde van todos? Vamos a la playa a juntar caracolas Nos veremos, inspector Claro, sí Juntan caracolas mientras yo trabajo Miren, miren Por aquí, por aquí ¿Eso es un alien? Sí, pero en todo caso no es como el del libro ¿Intentaste hablar con él? Sí, pero no me contestó Déjame intentarlo ¿Eres del espacio exterior? Yo creo que parece un niño Más bien una lámpara Pobrecito, debe tener hambre Llevémoslo a casa No queremos que lo vea el inspector Llamiento no comprenderte Pero estoy seguro que te gustará la leche Aunque no hables español Pruébalo y verás Creo que extraña su hogar En cualquier parte del universo donde esté Me pregunto dónde están sus padres No pudo haber venido solo Es demasiado pequeño para eso Bien, no lo sé Pero obviamente los extraña Y parece muy infeliz ¿Crees que el inspector realmente vaya a arrestarlo, papá? Bien, es posible que lo considere su deber Pues sería horrible de su parte Lo sé Ah, es el inspector Oh Dios, no sé de verlo aquí Y viene con apestoso Si viene apestoso habrá problemas Rápido, ocultémoslo en la cocina Tenemos que hacer algo Y rápido Yo sé qué hacer ¿Qué, mamá? ¿Usaremos la máquina? Oh, sí Lo mantendremos fuera de vista Y él era este, ¿verdad? Oh Dios ¡Ya están aquí! Oh, papá Búmen Oí que había un alienígeno aquí Ay, ¿qué sucede? ¿Qué me sucedió? Querido inspector, está brillando Oh, sí, es muy, muy extraño Parece una luciérnaga gigante ¿Querés decir un inspector con una armadura? Brillante Eso es lo que yo pensé Jamás necesitará una lámpara para ser visto, inspector Me gusta, los criminales me tendrán miedo Voy a volver a la estación para mostrarle a los alguacines También es útil para leer en la cama Bien, me llaman, a ver, adiós ¿Qué estás haciendo? Me estoy fijando si la máquina aún funciona Veo que sabe hablar español Claro que sí Es solo que necesitaba mi traductor de idiomas para que me entiendan Si no lo hubiesen quitado de mi nave, hubiese podido hablar antes Es una buena forma de aprenderlo, ¿es cierto? ¿A dónde vas? A ver a ese hombre brillante Pero te arrestará Vino aquí a buscarte Pero se olvidó cuando la máquina lo hizo brillar ¡No! ¡No te vayas! ¡Espera! Me gusta el brillo Es como en casa Me hace sentir muy seguro ¡Hola! ¡Hola, inspector! Sí, ¿qué sucede? Lléveme con usted ¿Qué? Oh, usted es tan brillante y hermoso, inspector Oh, ¿eso crees? En casa todos brillan como tú ¡Todos! Debe ser muy bonito para ellos Quiero ir con usted, por favor Lo siento, estoy ocupado Pero fue un placer charlar contigo Verás, los alienígenos han invadido el Valle Moomin Y debo encontrarlos Oh Acabo de recordarlo Me dijeron que había uno en la casa de Moomin El inspector está regresando ¿Y qué del alienígeno? Viene corriendo detrás de él ¿Esto es pasado, Moomin? No, no lo creo ¡Abra la puerta en nombre de la ley, Papá Moomin! Cualquier cosa por usted, inspector Adelante, es bienvenido Papá Moomin, me ha informado una fuente confiable Bueno, no tan confiable Que ustedes están ocultando a un fugitivo Lo siento En otras palabras, creo que están ocultando a un alienígeno aquí Oh, inspector, no creo que ocultarse a la palabra Eso sugiere que tratamos de esconderle algo Bien, mamá ¿Haríamos eso, inspector? Ah, ese apestoso me engañó nuevamente Fue una suerte que no te encontrara Quiero ir con el inspector Mira, ¿cuántas veces debo decirte que te encerrará en una celda muy fea? Pero aún así quiero verlo No lo hagas, no Tal vez si presionamos el botón amarillo deje de brillar Buena idea, papá Rápido, mamá El amarillo Ahí va No lo quieres ahora que dejó de brillar ¿Verdad, amiguito? No Bien, entonces volvamos a casa Mamá Moomin, ven a ver Salvamos al alienígeno Mamá Moomin El inspector ya no está brillando ¿No es increíble? Mamá Mamá ¿Dónde estás? ¿Eh? ¿Dónde estás, mamá? Mamá 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 Aquí estoy Mamá ¿Qué te sucedió? No lo sé Debe ser esa máquina nuevamente Ojo, te encoge además de hacerte invisible Vaya, vaya Oh, Dios mío Necesito un delantal Papá ¿Puedes darme un pañuelo de mi bolso? Está realmente pequeño Pero por supuesto, luz, es adorable ¿Te gustará quedarte así un tiempo? No, claro que no Presiona otro botón rápido antes de que alguien me vea Vamos, apómate por favor, papá Sí Oh, cielos ¿Qué sucede? La máquina no está ¿Qué? ¡Ey, tú! ¡Apestoso! ¡Devuélvela! ¡Papá! Descuida, mamá La recuperaré ¡Apestoso! ¡No, por allí! Sí Detelo, un momento Detelo, robó la máquina No atraparé, papá ¡Ey, Sniff! ¡Sniff! ¡No dejes que apestoso escape! Déjeme lo... Por favor, Sniff, déjame pasar Te daré una moneda de oro ¿Una moneda de oro? Te daré tres o cinco, ¿eh? Cinco, no ¡Dame la máquina! ¡Vamos! ¡Dámela! ¡Apestoso! 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 ¿Dónde está, momi? ¿Qué le pasó a la máquina? Se cayó al fondo del río, papá ¡Oh, pobre mamá! ¡Pobre mamá! ¿Qué le sucede? Necesita la máquina para volver a ser normal ¿Normal? Pues tendré la oportunidad de hacer bordados muy, muy finos Descuida, mamá Te prometo que te cuidaremos mucho Está bien, Moomin Me arreglaré Pero tendremos que conseguir ollas y sartenes más pequeñas Y tendremos que comer porciones más chicas Pero no me parece mala idea ¡Ja! ¡Hm! ¡Ah! 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 ¡Llegaron! ¡Llegaron! ¡Mis padres vinieron por mí! ¡Mamá! ¡Papá! ¿Es igual a la nave que vimos en el jardín? ¡Mamá! ¡Papá! ¡Obríjale una gata, bro! ¡Mmm! ¡Mis padres quieren agradecerle que me hayan cuidado! Te están ceremoniando, ¿verdad? ¡Sí! ¡Porque robé un platillo volador! Mira, ¿podrías pedirle a tus padres que regresen a mamá a su tamaño normal? ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Abríjale una gata, bro! ¡No, no, no! ¡No, no, no! De modo que el valle Moomin nunca fue realmente invadido. Y Moomin y sus amigos averiguaron cómo realmente eran los extraterrestres.